¡Caballeros! Permitid que os dé oficialmente la bienvenida al Safari Internacional de Orión 2012. Antes de empezar la competición, vamos a pasarnos un rato en el campo de tiro. Es el momento para calentar y calibrar las miras mientras repaso las reglas del torneo. Cada cazador recibirá puntos por cada trofeo cobrado. Las puntuaciones individuales se basan en la cantidad y calidad de los trofeos cobrados, en la puntería y en la consecución de desafíos extra. Podéis usar los puntos para adquirir mejoras para las armas de juego entre cacería y cacería. ¡Caballeros! ¡Caballeros! Buen disparo, ahora probemos el pulso con caza de verdad. Lo primero en cada cacería es rastrear y encontrar al animal de trofeo. Cuando estés listo, haz el disparo. Apunta con cuidado. No suele haber una segunda oportunidad. Apunta a los órganos vitales para un tiro perfecto. Apunta a los pulmones del venado. Con cada pieza recibirás una foto del trofeo, una puntuación y una evaluación del rendimiento. Recordemos que solo vale disparar a los animales de trofeo. Disparar a una hembra comportará una gran penalización. Podéis abatir cuantos pájaros y caza menor queráis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese ciervo está notando algo. Agáchate y cúbrete bien para que no te vea tanto. Los matorrales y apostaderos dan buena cobertura. Aprovechalos para hacer cartas blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Has entrado en una zona oculta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!